El Señor Pedro y Fátima Deja que salga la luna, deja que se oculta el sol Deja que llegue la noche para que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me dieran de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más ¡Ajulia! ¡Sí, señor! ¡Venga, mariachi! Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo Cuanto me debí al destino que contigo me pagó Por eso es que yo mi vida, toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Deja que salga la luna ¡Gracias! ¡Gracias!